bienvenidos un día más a Assassin's Creed Valhalla vamos a continuar y hoy os traigo sorpresitas hoy debo decir que anoche me tiré en una sesión cita ya he terminado los exámenes cuando estoy grabando esto un día después y ayer bueno anoche celebre mi final de los exámenes al menos de esta evaluación y le he metido caña ahora vais a ver vale solo adelanto que vamos a conseguir ahora mismo la Excalibur vale lo tengo todo preparado no me acuerdo dónde está pero bueno ahora veo un vídeo y me sé la ubicación y aparte habían en el mapa en el mundo abierto hay tres bosses que ya los he hecho vale yo lo siento no los quería grabar porque el primero lo maté a la primera y el segundo también lo maté a la primera pero el tercero me llevó ser intentos creo o sea empecé muy bien que casi lo reviento en la primera lo dejé al tres golpes pero es que luego la segunda nada más reaparecer me mató de dos golpes pero nada más empezar o sea empiezo el combate vino y me hizo pum pum ala ala siguiente casi lo mismo o sea que pues no quería grabarlo no quería hacerlo con vosotros simplemente por ese tema no por el tema de que pues hay veces que según el bus que sea se te alarga mucho no se te alarga mucho la pelea y pues no quiero perder ese tiempo en en peleas así es que he hecho las hijas de no sé peter la anguila es que no sé cómo se llaman las hijas de pepido dio las hijas de 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 no las hijas de lerion vale me he cargado las tres está no no sé cuál es es esta creo esta es la más cabrona se esta es la más cabrona pero con diferencia o sea van de dificultad de derecha e izquierda está muy facilita está un poquito más difícil pero es que está tío no sé hasta que le pide el timing no sé pero bueno pues me las he hecho vale y he desbloqueado algo que sólo lo vais a ver en gameplay porque no lo quiero mostrar ahora sí que os lo voy a enseñar que lo tengo pero vais a verlo en gameplay cuando vayamos con avi cuando vayamos a asgard veréis el torso el peto de combate de thor vale yo sólo muestro esto pero lo tengo todo me falta sólo la capa que para la capa se necesita matar a todos los de la orden vale y bueno la orden está así vale me he estado cargando a los que me han estado apareciendo aquí de los fanáticos me los he estado pimplando la verdad no no lo voy a negar me los me los he chingado vamos me quedan sólo tres no sé dónde pueden estar en algún momento encontraremos alguno no lo sé lo que sí sé es que voy a revisar a ver dónde es y con ello y con ello nos ponemos creo que estaba por esta zona tío ahora confirmamos está 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 esa zona cual es tío manfire está en manfire manfire está aquí abajo no manfire y luego está donde hay aquí en esta cueva es es ahí vale voy a coger esa atalaya mismo que está por cierto ya tengo todas las atalayas en principio creo que las tengo todas me marca como que no yo creo que sí porque si aquí hubiese alguna aparecería la atalaya sabes o sea que las debo de tener todas solo que el juego todavía no concibe que me haya hecho todas cuando fui a noruega me pasó lo mismo cuando me hice todas las atalayas de noruega porque en la historia no me las hice jugando con vosotros me hice sólo una creo porque no fuimos rápido noruega a inglaterra pero sí que verdad que volví y me hice las dos que me quedaban eran sólo tres y tardó tardó en darse cuenta al juego de que las tenía hechas no sé por qué pero bueno supongo que en la play sí que será un logro pero aquí empecé simplemente esa experiencia para la cuenta la experiencia a nivel de ubisoft no hay experiencia en el juego por cierto creo que bueno lo habéis visto ya no pero lo recalco nivel 254 vale creo que ayer cuando lo dejamos éramos nivel 233 vale hemos pasado hostia un oso hemos pasado de 233 a 254 está bien a ver he tenido que coger unas tablillas para coger escalibur ahora estoy yendo por ella y cada tablilla hay 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 11 tres de ellas es en vos vos de bueno en en fanáticos vale tres de ellas las tienen tres fanáticos una cada una y luego las otras ocho son de son de cuevas yo ya había hecho una entonces bueno me quedó por hacer siete cuevas que se me hicieron muy amenas y muy cortitas la cuestión es que pues cada cueva me dio un punto de habilidad o sea que siete puntos de habilidad más luego los las hijas estas de mierda pues ya hice eran dos puntos cada una al matarlas entonces pues me hice dos y dos cuatro y dos seis me hice seis puntos de habilidad más más los siete o sea que me hice 13 vale pues está aquí a por aquí está la entrada no sé yo había visto un vídeo de de rafiti que decía que está abajo de stronghead pero no sé yo creo que no no es que si no sería sería un punto de hecho mira dónde está está aquí o sea lo que me lo que dice el pavo es esto no que se ve el el redondel ahora no se ve muy bien pero sí que ha habido un momento que lo que he venido para acá mira mira cómo se ve y estamos aquí sabe no tiene nada que ver que luego aparezcamos abajo es posible pero la entrada no es desde abajo tío menos mal que me veía reyes en a snake eyes tío que si me dio que haber al otro madre mía la escalibur no sé hasta qué punto la voy a utilizar vale yo ya aviso es un arma a dos manos aunque tengo la habilidad de llevarla en una entonces no sé qué va a pasar pero en principio pues cogerla la vamos a coger ahora 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 lo utilizaremos si cuánto no lo sé ahí está la duda ojo porque ya empiezan los monolitos de los antiguos bueno de la antigua generación de los que de los primeros que vinieron ojo tú guau pero esto es por abajo aquí puede ser que muera por aquí no es no vamos a visualizar por dónde es es por ahí voy a respirar hostia más oscuro no puede estar esto no en verdad puede estar en verdad sí que puede estarlo lo que es que al salir parecía más oscuro de lo que ha sido luego vamos a ver o sea ya ves tú para encontrarla o sea la peña está loquísima porque piensa que esto lo ha encontrado alguien fue el primero en encontrarlo y sabe bien hacer un vídeo y decir oye que esto está aquí sabes o sea la peña está muy loca tío o sea como en cojones encuentras esto tío que esto está perdido sabes lo de las hermanas bien aunque luego donde hay que incrustar sus las espadas de cada una ya no tan bien porque no te lo marca a ver si que lo marca con un sí que es verdad que he marcado está pero 2 de ópalo te lo marca con un tesoro hay un tesoro y ya te hace ir ya es normal pero aquí a no ser que está 200 metros las calibur que no creo ni a 400 a lo mejor en 200 sí sí bueno venga va vamos a leer que pone juno hizo matar a desmo miles en 2000 o sea tío sentido tendrá es seguro que eso se puede descifrar inmenso es poco la verdad ahora podemos confirmar está justo debajo sí 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 está justo debajo por ese lado bien pero sabes al menos enséame la entrada menos mal que hay gente que lo hace bien tío os imagináis que me falta una tablilla ahora madre mía me vuelvo loco pilares de piedra con agujeros en la base en la caverna donde te hallas contemplan de ti estos 12 pilares 12 pilares bro tengo 11 solo eh mal chungo 12 tronos para la riqueza de bretaña y la espada de los antiguos llamada defensora de esta isla aquel que se busque estos presentes y llame esta tierra ablandirá esta arma sagrada bro dime que aquí ya me das uno tú estoy muy rayado eh ya 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 hay una apuesta hay una apuesta ya hay una apuesta alguien inserto un sello aquí si bien bien pero hace cuanto bien pues no sé ahora está detrás tuya sabes esperando que pongas el resto y como sabes donde va cada una tío o sea tú como sabes donde va tienen un dibujo no no tienen nada como sabes que esa va bien o la pone random la pondrás random no creo que la pongas random eh dudo que la pongas random ahora que como funciona no lo sé ya te digo ha sido un pateo hacerlo eh lo hice anoche porque mira porque me lió un amigo mi amigo que también está jugando al Valhalla me la enseñó la escaliburito y me dijo es muy fácil no sé que y yo venga va pero venga va porque yo ya tenía cuatro recordad que habíamos cogido una sin querer una cueva y luego eh pues bueno matando a a fanáticos me habían salido las otras tres donde digo bueno si ya tengo cuatro ya solo me faltan las cuevas sabes no tengo que ir a por ningún boss ni nada ojo cuidado ojo cuidado ya quedan a no ¿cuántas quedan? quedan cuatro tío o sea estoy seguro de que las está poniendo en un orden específico pero no sé por qué o sea si tuviese un dibujo o algo dices ah vale esta va aquí o las está poniendo en el orden que la hemos cogido claro no a mi esto no se me da curiosidad sabes el siguiente tendría que ser la de la empuñadura un tío con un este si lo está haciendo en ese orden eh de conforme lo hemos encontrado y la respuesta es que no no es en el orden que la hemos cogido creo eh a no ser que vaya de atrás adelante puede ser también eh ahora se verá si toca flor o toca lo otro toca pues vale pues puede ser que lo ponga en el orden en la que lo hemos encontrado vale 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 y con esto hemos terminado amo lo pones esa� lo que es cinco así ¿Pero es un fruto del Edén entonces o no? Será la espada que los britanos llaman Excalibur Tiene pinta Ah, mira Pues sí que llevo Vaya Qué chulada, ¿no? Diréis, ¿te la vas a poner? Por supuesto Y me voy a poner Yo prefiero este hacha, tío A ver, tengo que meter unas runas, ¿eh? Te voy a poner esto que tengo mucho, pero bueno Ahí va Códice ¿Qué hay en el códice? Ubicaciones, amigo Barracones y su Y ya solo quedan dos ubicaciones Quedan dos ubicaciones Quedan diez personajes por encontrar Y queda una facción por encontrar también Y con eso ya Estaría todo Ah, y me he mejorado todas las relaciones, ¿vale? La veis abajo que tengo seis ¿Qué es esto? No sé Una llama fría No es de calor Buah, ¿qué he hecho? ¿Qué es esto? Una llama fría No es de calor No se raya Es un viaje rápido, ¿no? Es un viaje rápido, ¿eh? ¿Es? ¿Es un viaje rápido? Sí, ¿verdad? O sea, no No estamos en otro universo Ni nada Buah, la espada Creo que sí que me la voy a poner, ¿eh? Eh, ¿ha quedado toda la vuelta otra vez? ¿Qué te apuestas? Sí, porque esto me suena Esto me suena Sí, hemos dado la vuelta, tío Sin querer No pasa nada No me voy a rayar la cabeza Así que nos tenemos que ir de aquí O sea, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Bien, bien Pues, oye Ni tan mal Ahora a ver Con mi nivel Podría intentar ir a Asgard Pero no lo vamos a lograr Entonces prefiero no ir, ¿vale? La verdad Prefiero esperarme Porque es que Básicamente No No vamos a lograr nada Porque si los enemigos Son de nivel 350 Me sacan 100 niveles ¿Podré matarlos? Sí Pero muy probablemente Me maten varias veces Hasta que Les pille el timing O si vienen 6 o 7 Me violen ¿Sabes? Entonces creo que es mejor Aguantar De hecho creo que el juego Lo quiere El juego te está pidiendo Que avances primero Aquí en Inglaterra Y que ya Ya habrá tiempo De ir a Asgard Si ¿Sabes? Si Asgard no se va a mover de ahí Me da Mira, leve sensación Tengo otra misión ahí Pero bueno Es del panadero Que quiere que le ayude A no sé qué Son misiones de estas Que mejoras el asentamiento Vale Que mira como está Está casi Lo tengo ya casi hecho Ya el asentamiento Y Y lo que es Eh Lo que es Ah, pues mira Esta me la dejé Ah Y esta me la dejé Vale Me la dejé Porque me fui directamente A Me fui a eso Me fui a lo de la Excalibur Vale Ya, y me queda poco Me quedan Una, dos, tres Cuatro Cinco, seis, siete Me quedan siete Siete iglesias Por la Que se Que Que robar Y ya está ¿Sabes? Y ya tengo todo Como suena, ¿no? Muy bien Este pega una Buah, como suena ¿Y si cambia aquí también? No Qué guapo, tío Buen día, mi amor Quiero ver el mapa De las alianzas Un mapa de las alianzas A ver Tenemos Winchester Tenemos Glowshire Y tenemos Knothensheimshire Vamos a hacer Grumsher Grumsher Shire Pues eso Lo mismo Tal vez ya te hayas percatado De que Gunnar no está en su forja Ha viajado a Glowsestershire En busca de una esposa ¿Una esposa? Se ha enamorado ¿Cuándo ha ocurrido? Cuando no se enamora Nuestro estimado y romántico herrero Pero la buena noticia Es que quiere que lo acompañes ¿Para buscarle una esposa? Y asegurarte De que no quede como un idiota Supongo que considera Que tu presencia Reafirmaría su imagen Venga Tiene pinta de rollazo Pero bueno Hay que hacerlo O sea Si queremos avanzar Hay que hacerlo Porque Aunque sea un rollazo Hay que hacerlo Primero Porque nos va a dar experiencia Y eso nos va a hacer Subir de nivel Para poder ir a Sigar Y segundo Porque es la forma De avanzar En la historia O sea No hay más La verdad Encuentra Gunnar Bueno Vamos a verlo desde aquí Mejor Se encuentra En la unión De los ríos Sabon Y Tamesis Al oeste De la ciudad Vale Pues ahora Hay que buscar Los ríos Ah O sea Hemos fundamentado Esta zona ¿No? Tiene que estar por aquí Río Río Svern No Río Svern No Que pesado Joder Con el puto Río Svern Tío Trent Tampoco En cuanto Encuentramos Uno de los dos Ya suele que seguirlo Hasta que desemboque Tío A ver Encuentra Gunnar Al oeste De Gloucester Y habla con él Vale Una cuestión Es donde está Eso Tío Aquí Vale Ahora El río El río Abón Río Abón Río Abón Pero es todo Río Abón Tío Vamos a mirar Por arriba Río Abón Y el río También Sí Ah Esto es Río también Sí Tío Y esto es Río Abón Ah Pues aquí ¿No? Creo que es ahí Tengo ganas Tengo ganas ya de probar A ver como funciona La Excalibur La Excalibur Ya ves Se han convertido La Excalibur En un arma Iso Increíble Increíble Y encima tenemos Y encima Y encima tenemos Para poner otra espada Pues no sé A lo mejor me llama la atención Llevar dos espadas Tío No Quedaría más No tengo espadas Que yo sepa Que yo sepa No tengo Puedo mirar Porque es probable Que al ser una espada De arma pesada Pues nunca me la haya Probado Pero No Tengo lanza Tengo daga Pero No tengo espada Bueno Ya compraremos una ¿Vale? Ya compraremos una Y le daremos Un buen uso En principio Está ahí Que de ahí a que sea Quiero ver Yo he marcado por allí No sé si Será Un acierto Estoy deseando meterme en problemas Para usar la espada No Al oeste de la ciudad Pero Pero ¿Esto Donde coño Lleva Tío Se encuentra En la unión De De Los ríos Pues ahí Tiene que ser Una llave aquí Todo random Tío Ah Yo he marcado allí Como haya acertado Pero La verdad Es que Tiene pinta De que no ¿Eh? ¿Eh? Al menos Me lo marca Tío El juego se da cuenta De que ya llevamos Un ratito Ya aquí ¿No? Vale A ver Porque este Tiene pinta De rollazo Pero bueno A lo mejor Lo voy a hacer Superinteresante O a lo mejor Es interesante Directamente Ayúdame Ayúdame Sé mis ojos Ahí estás Gunnar Y sonriente Como hacía mucho tiempo Que no te veía Con un ratito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ey? Ya decía yo que ese olor me sonaba Gunnar Con lo rápido que te marchaste ya pensaba que te habían llevado las Valkirias Tan solo una en realidad Brigitte raíz de mi corazón te presento a Eybor Pocas mujeres son capaces de conquistar a Gunnar. Sí, me alegro de conocerte. ¿Cómo has encontrado una mujer en un lugar así? Vino al asentamiento a vender runas, pero no existe piedra más preciosa que ella. Me ofreció un intercambio, una runa por un broche. Al final salí ganando yo, pero a ella le encanta esa cosita tan fea. ¿Tienes familia, Brigitte? Sus padres fueron la última suma sacerdotisa y el último regidor. Murieron hace tiempo, pero el regidor actual cuida de ella. Si nuestras gentes van a unirse, me gustaría conocer a ese regidor vuestro. Una unión forjada con amor. Ven, vamos a buscarlo. Y no es culpa mía que ya haya oído hablar de ti. ¿Nos acompañas, Brigitte? Pues eso. Algo raro pasa aquí, o sea... Con que el regidor ya conoce algunas historias de mis hazañas. No se las he contado todas yo. Los escaldos cantarán tu nombre durante años. ¿Y por aquí a los mercianos no les preocupan los vikingos? Vienen de todas partes para celebrar el Sahuid. La mayoría están demasiado entretenidos para preocuparse. Sahuid, ¿con que las raíces talladas son para celebrar esa tradición? Exacto. Son farrillos que espantan a los malos espíritus y guían a los niños a casa. Tienen un aspecto espeluznante. Llevémonos unos cuantos. Ah, tiene un aspecto espeluznante. Vamos a ir a los unos cuantos, ¿sabes? Lo normal. Ves algo que te da miedo y te... No sé, te ponen los pelos de punta y te lo llevas a casa. Ahí está el regidor. ¡Kinnon! Un buen líder que se ocupa de las necesidades de su pueblo. ¡Qué rarito es este también! ¡Ya! Por ahora te presentaré a Tepder. Dime que hablan, tío, por favor. Que se les entiende. Sus manos son resbaladizas como un pescado muerto. Pero tiene buen corazón. Y será el sucesor de Kinnon. Tepder, esta es Eivor, mi líder. Ah, sí. Por cómo te describe Gunnar, creía... Que llegaría a lomos de un caballo alado y curaría enfermos y ciegos. Siempre exagera con sus cumplidos. Ah, más paganos agolpados a nuestra mesa. Espléndido. ¿Qué te trae aquí? Vengo a celebrar la boda de mi amigo y beber mi propio peso en cerveza. Y si más tarde surge una amistad, mejor todavía. ¿Y qué han hecho los daneses por Mercia? ¿Derrocar a reyes cristianos para entronizar a sus títeres? Esos títeres defienden vuestras tierras y llenan vuestras panzas. No pido gratitud, tan solo hospitalidad. ¡Manzanas! Eivor, tienes que probar la sidra. ¿A ti te gusta la sidra? ¿No, Tepder? ¡Joder! Tú debes de ser Eivor. Tepder, veo que ya le has dado la bienvenida. Llegas a tiempo para mi último Sawin. Tal y como habéis ordenado, en Gloucester acogemos a todos los paganos. Tepder, como rey de la cosecha, te exijo que te saques ese rábano que tienes clavado en el culo. ¿Con qué vienes a conocer a la familia? ¿Antes de convertir a mi Bridget en la esposa de un herrero? Nos honrará acogerla en el clan del cuervo, pero vuestros verdes paisajes no tienen parangón. Ha llegado el momento de renunciar a mis tierras y a mi pequeña. Pero Gunnar es un buen hombre y habla maravillas de ti. Si me disculpáis, tengo asuntos que atender. Ah, sí, el altar. Aunque con tantos ladrones y fieras en el camino, podrías caer sirviendo a Dios. Kinnon, no necesito una escolta pagana. Sería una lástima partir tan joven, sin haber gozado siquiera del calor de unos muslos y el sabor de la sidra. En tal caso, por mi honor, no descansaré hasta devolveros lo sano y salvo. ¿Vamos, Tebder? Veo que estoy en desventaja. ¿Una danesa acudiendo a adorar a San Kenelm? Dios planera. Mi enamorada me reclama, Eivor. Ah, si te apetece, esta noche celebraremos el embozo. Ve, os deseo una amistad forjada en hierro. Cuidado con el pueblo feérico y los demonios. Tengo que supervisar un enlace, oficiar una iniciación y sacrificar un cerdo. Joder. Procedemos, pues. Sí. Historia iniciada. Historias de fuego de mimbre. Sawin. Kinnon es demasiado condescendiente con los paganos. Será lo primero que cambie como regidor. Fuego y magia. Espíritus del aire. Gloucester Shire se ha apartado de la luz de Dios. La gente necesita diversión, y más antes de que llegue el fin. Las fiestas traen calor y gozo. La luz de Dios no brilla menos en la noche. Pero el invierno es duro para los niños. Y verlos corretear... Alegra el corazón. ¿Hay sacerdotes en tu tierra? Conocí pocos, pero aprecié aún menos. Aquí el paganismo no ha cedido terreno. La reforma soy yo. Son un rebaño que necesita mi pastoreo. ¿Cómo piensas liderar esa gran transformación? Se sentarán en la iglesia y daremos gracias a Dios por todos sus dones. Se acabaron los ídolos de madera y barro. Pero quieres que recemos al ídolo de otro. ¿Es tu Dios este San Kenelm? No, y no lo llamamos así. Solo está algo más cerca de la presencia del Señor. Tendido en un pasto bajo un zarzal, y hacía el buen Kenelm, de origen real. ¿No es hermosa esta tierra, Eivor? Sí. Fíjate, el camino está libre de peligros. Tu compañía no es necesaria. El hombre bajo la máscara es más amable. Pero no te vas a deshacer de mí. Prometí a Quinone que aseguraría tu retorno y lo cumpliré. No entiendo esta forma de rezar, Cristiana. Yo doy gracias a Odín de pie. ¿Por qué ensuciarse las rodillas? Así nos postramos ante Dios. Me he ensuciado las rodillas haciendo cosas peores. Parece la típica historia que me gustaría escuchar. Uy, no sé, ¿eh? ¿Y por qué estoy rezando? ¿Puedo mirar o me doy la vuelta? Señor, concede a tu humilde siervo el mayor de tus dones. Paciencia. No hará falta que interrumpa tu oración para protegerte, Tebder. Sin embargo, no dejas de hacerlo. ¿Qué estás mirando? ¿Ha pasado una liebre? Tebder, ponte a salvo. Jabalíes. Busca un escondite. ¿De dónde han salido? ¡Hola, chicos! ¡Os traigo la cena! ¡Hostia, qué guapo! Aquí no me salen las cuentas, ¿eh? Había entrado jabalíes y he matado a dos. ¿Dónde, dónde? Eh, eh, ¿dónde estás? No huyas, prostituto. No, no lo veo, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo. Vuelve, vuelve. Mira, mira, llevo un nuevo arco. ¡Boom, boom! ¡Ojo! 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 Vaya. Eivor. Gracias. Me has salvado la vida. Menos mal que estaba para protegerte. Puede que Kinnon tenga el don de la profecía. ¡Caray! Pezuñas hendidas en mis áreas del propio Lucifer. Hay que devolver la gracia de Dios a esta tierra. Es más probable que la ermita ocupe su territorio. Señor, te damos las gracias por tu protección. Esto no es seguro. Dame un momento para rezar, Eivor. No te pido más. A no ser que quieras agradecer al pequeño mártir el festín de esta noche, deberíamos regresar a Gloucester. No soy un infante en el bosque al que proteger constantemente. Puedes ir sin mí. Le di a Kinnon. Sí, sí, tu palabra. Cuando lo vea, le diré que me salvaste de las crueles dentelladas de esos colmillos diabólicos. Y Eivor, que menos que invitarte a un trago luego. Si lo aceptas, estaré festejando con el resto. Vaya. Ya se apañará. Si luego se lo comen los jabalíes, a mí que no venga con cuentos. Ahora con Gunnar. Gunnar es el herrero. Que ya ha desaparecido varios episodios, ¿eh? Y es por eso, es porque estaba aquí. Eivor, ¿estás aquí? Aquí estoy. Y bien, ¿qué aventuras has vivido en mi ausencia? Acompañé a Tepder, a la ermita de un santo cristiano. La ruta no discurrió sin incidentes. Nos atacó un jabalí singular. Claro, me da la vida. Pero guardasteis su piel. Veros a los dos tuvo que ser digno de admiración. Necesito un trago. Prueba la sidra. Es de la anterior cosecha de manzanas. Skull. 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 ¿Qué tipo de fechoría es este embozo al que me has invitado? Neguesco la anvil a Sprudgeon y Creatures de la Valle. La bagua de bebidas. Estoy completamente de acuerdo. Gloucester ofrece su excedente a los visitantes del más allá. Y si te vistes como uno, seguro que consigues algo. ¿A cambio de nada? Vaya. Solo he visto cosas así en los festines. Te transformaremos en un animalejo. Y rebuznarás por las colinas pidiendo dulces y bebida. Y será verdad. Ojo, pues va a estar interesante. A ver. Esto no es un disfraz. Solo una capa y cuatro huesos. ¡Tonterías! Eres la viva imagen del espíritu del Mar y Luid. ¡A embozarse! ¡Ya eres el Mar y Luid! El espíritu que pide pasteles y cerveza cantando. No puedes quitarte la capa hasta que nos vayamos. La capa me la quedo. Pero ni con un cuchillo en la garganta cantaré porque me lo digas tú. ¡Qué pena! ¿Pero me la quedo o me la quedo de que me la quedo? No, me tiene pinta de que sí. Me gusta, eh. Truco o trato. ¡Ah, es Halloween, tío! Truco o trato, tío. El puto Javelin, tío. Truco o trato. A ver, ¿qué quieres? Ah, el Mar y Luid. De acuerdo. Este año regalamos pasteles en lugar de cerveza. El Mar y Luid llama a mi puerta en este Sahuing de luna llena. En la gélida marisma, los fantasmas lloran sus penas. ¡Ah, fantasmas y monstruos! Toma tu recompensa, espíritu. ¡Ole! Me han dado dos de queso. ¿Estás interpretando el papel de espíritu burlón? ¿Ven los espíritus burlones? Porque los ojos de esta máscara son un horror. Una máscara y algunos dulces convierten en escaldo hasta alguien como tú. Que no voy a cantar, Gunas. Buah. Qué chulada, tío. Yo quiero. O sea, dime que me puedo quedar con el casco y con todo, tío. ¿Estás listo para rimar conmigo? Desde mi hogar, calle abajo, se ve un alma con un velo. Deambulando, llamo a tu puerta. ¿Dónde están mis caramelos? Magnífico, sin duda. ¡Ole! Jauelín. Despedidos asustando a los más pequeños. Bien. Gracias a los dioses. Llevamos toda la noche esperando regalar esto a algún crío para poder salir de fiesta. Aquí tienes. Fíjate en estos pasteles. Dulces como la miel, Gunar. Deberías ver esto, Gunar. Oye, Gunar. Mis pasteles. Mira, ¿puedo quedar con mucho? Anda. Entonces, a través de la niebla nocturna, vieron en la encrucijada a una mujer vestida de blanco. Los niños sabían que no deberían estar fuera de casa a esas horas. Una chiquilla. Tengo pasteles. Los ha hecho mamá. Toma. ¡Uli! O sea que puedo no buscar a mi amigo y ponerme a... A mí cosas es el jauelín. ¿No? Jauelín. Jauelín. Halloween. Jauelín. F-F-Felic Howling Grupo Soy Vanessa Me voy a poner hasta el culo de queso Los niños sabían que no deberían estar fuera de casa a esas horas, tan de noche, así que se acurrucaron en el suelo Era Eladihuen En efecto, cariño, Eladihuen, la dama de blanco Sus ojos negros cayeron sobre los niños y... ¡Uuu! Sé mis ojos, Simil Ah, está por ahí, eh ¿Por dónde íbamos? Oye, si me das... Buah, yo creo que la capa me la quedo, eh No estoy seguro ¿La buñala? No hay que ser muy valiente o muy idiota para hablar así a alguien del clan del cuervo, muchachos El nombre os hace justicia Ratas con alas que solo saben robar Te sacaré los ojos y se los daré de comer a tu dios Gunnar, aquí somos invitados Déjalo y sigamos con el embozo ¡Uy! ¿Qué haces? Si quieres que te rompan la nariz, lo vas a conseguir ¡Crisimtour! ¡Los gusanos te lleven! ¡Uy! ¿De dónde vas, tonto? ¿Qué eres tonto? ¿Qué eres tonto? ¡Mira, mira! ¡Ejo, no, no! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Bum! ¿Seguro que no te quieres quedar en Gloucester? Saben divertirse a lo grande Menudo bully, menudo bully, bro ¡Mira! ¡Bum! ¡Vas a caer! ¡Válgame, Thor! ¡Mi pierna! ¡Una! ¡Univales, McCallum! ¡Está chulo! ¡Es lo único que sabes hacer, Barguela! ¡Ana, qué! ¡Vaya! ¡Ya le ha jodido la pierna! ¡Agunar, tío! ¡Es que nadie piensa en los niños! ¡No te debo explicaciones, bruja! ¡Tamas Fletcher! Recuerda que yo te traje al mundo y te limpie la sangre de tu madre de la cara ¡Vigila esa lengua! ¡Deja que te dé esa pierna! ¡No es nada! ¡Cuidado con el viejo! ¡Lleva encima heridas de muchos inviernos! ¡Tilokas! ¡Montrón y Kumpas se apagó a esta tierra! 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 ¿Podrá volver a andar? La herida es profunda Si no salvo la pierna los cerdos se darán un banquete Ese hombre te llamó bruja Lidero a los que respetan los viejos ritos en Gloucestershire pero ofrezco mi saber de sanadora a ambas orillas Gwyneth, cariño vuélvete a casa y tráeme el ungüento de ajo ¿Y los gusanos? ¿Vamos a limpiar o a cortar, madre? Sí, tráete también los gusanos por si acaso ¡Corre, hija! Prometo no cortar nada hasta que vuelvas ¡Uy! ¡Ay, dame fuerzas! Me está fuera nerviosa, tío Me alegra que encuentres tan graciosa mi herida mortal Vete, Eivor Diviértete y descarga de tensión la espalda de Tender Modro Si no salvas su pierna no pasa nada lo entenderé A la pierna no le va a pasar nada pero no hay medicina en toda Inglaterra que detenga sus desvaríos No hago milagros Vale Pero escúchame lo que llevo yo es traje, traje o qué parece ser que de momento no pero le queda bien se ha tenido que quedar buggeado que como la pelea era como yo a la capucha cuando me he ido a pelear me tenía que quitar la capucha Pues esta capucha va a ser para para el traje de Thor para cuando tengamos que ir a si me la quedo claro que en principio creo que es parece ser que sí Oye tú hemos tenido hasta Halloween tío que guapo tío ¿No ves? ¿No ha habido combate? Bueno sí nos hemos peleado pero ¿Sabes? Esto también lo valoro mucho tío Valoro más esto que una pelea contra A7-8 ¿Sabes? La espada Esa elección es para terminar con esta noche o no? ¡Skall! ¡Ojo! Yo no aburro ya ni como se juega esto te lo digo ¿Cómo babeas? ¿Piensas empezar? Venga va Pronto estarás en el suelo ¿Está fuerte para ti? Pensa lo que vale Buah creo que nunca hayamos bebido tanto No te metas en el barril ¿Vale? No te metas en el barril ¡Bien hecho, Tepter! ¡Bien hecho, Tepter! Mi alma se regocija Toma, bébete esta por mí por los nuevos aliados por los nuevos aliados y los viejos De todos los regidores que he conocido eres el más jovial ¿Cuál es tu secreto? Ninguno Es por todos conocido que pronto dejaré atrás las tribulaciones mundanas Bebamos por mi vida y por mi muerte ¿Muerte? Como rey de la cosecha seré sacrificado dentro del hombre de mimbre igual que el regidor Simkin y sus predecesores Terrible costumbre, Bárbara Un sacrificio de fuego tras una mala cosecha para que unos dioses saítos sean propicios Brindo, pues por el regidor Kinnon Muéstrenle todos gozo y generosidad hasta la hora de su muerte Amigos míos sois demasiado amables Quiero brindar por Tedder mi sucesor para que luzca las astas con honor Es una locura, tío O sea, no te sale bien la cosecha y... te autosuicidas La autosuicidación ¿Qué es esto? ¿Agua chirle? ¿Agua chirle? Me siento como Thor bebiendo los mares mi pulso y mi paso siguen firmes Ya habéis oído dadle algo un poco más fuerte Esto sube más que cualquier tónico Bien Quiero visiones de las criaturas de las colinas y pagarlas con el dolor de cabeza de mañana Esto está asqueroso pero entona el cuerpo Eivor se franca Que no te importen mis sentimientos He sido un estúpido no lo niegues y por ello te pido perdón Un estúpido de proporciones colosales Dulces palabras para una cruel pagana Cruel como el fuego entre malas amistades Puedo ser amable como una tormenta de primavera ¿Qué agradable es esto? Muy muy agradable Yo diría que me gustas aún más cuando eres cruel Tebder El matrimonio de Gunnar y Bridget unirá a nuestras casas También podríamos unirnos en juramento ¡Ah, sí! Mi primera alianza como regidor ¡Acepto! Hagamos un juramento ¿Cómo empezamos? ¡Ah! El mejor El mejor tratado y la mejor unión por el tratado ¡El tratado! ¡El mejor! ¡Vaya telado! La gente duerme Más cerveza para sellar nuestra amistad Por aquí por aquí busca a la a la gorrina negra ¿La gorrina? ¿Una cerda? Una cerda maldita que te persigue por las noches Tonterías para asustar a los niños Va a aparecer y lo va a tener que matar ¿Te parece que la magia son cosas que sueñan los niños? Quizá juzgue demasiado las verdades que creo a medias A veces no digo más que estupideces Tengo que orinar Una inmensa oscuridad persigue a las estrellas del cielo en grandes mundos de luz y de color Aquí estamos Aquí dentro Tengo calor ¿Tú tienes calor? Aquí siempre hace calor No sé cómo no vas desnudo por ahí Sí En fin Pasa ¿Nos tocará matarlo cuando se intenta violar? No creo, ¿no? No sé No creo No creo Porque Debe de ser algo Que pueda pasar con el hombre también En principio, claro A no ser que el hombre también se ha violado No creo Eso Le bajaría mucho ¿No? El nivel de ¡Guau, tío! ¡Cómo he puesto a protagonista! ¡Le han violado el culo! ¿Sabes? No, no No puede pasar Eso Ahora a ver ¿Qué coño está cargando? ¿Qué está cargando ¿A la cerda negra o qué? No creo No creo que se haya quedado pillado, ¿no? Debe de estar cargando algo Espero Ahora está muerto Joder, tío ¡Qué intriga, por favor! Ah, vale O sea, como que pasan varios días juntos O sea, pasan todo el día borrachos, tío Buscando gall... Mira, tengo que la gallina para por ellos, tú Hostia, nano No, no No, no No, no No, no No, no Por el aliento de Gela ¿Qué pasó anoche? Anoche, antianoche ¿Manos de sangre? Aún siento los efectos de tanta cerveza ¿Zepder? ¿Estás ahí? Los cuerdaespaldas de Tepder ha sido acuchillado Este jarrón está roto y manchado de sangre Quizás se ha usado como arma Sangre Podría ser de Tepder si era su cuerpo lo que han arrastrado por aquí No, no, vamos a pasar lo paso Madre coño, lo he intentado y no me dejaba Suelta ¿Otra vez de Spiderman? ¿Es Spiderman o Spiderman? La bolsa de Willy ¿Tendrá todavía ese algo más fuerte? ¿Pero qué hace aquí? Será mejor que me la quede Entonces, ¿a dónde lleva esto? Los asesinos Se escondieron aquí a la espera mientras llegábamos Salieron de las sombras para matar a los guardaespaldas Y para neutralizar a Tepder Luego arrastraron su cuerpo Eso lo expieta todo Excepto la bolsa de hierbas de William Sigo sintiendo los efectos de ese algo especial de William Quizá la madre Modron sepa lo que contiene Mario García ha doblado un montón de personajes En el Valhalla Es que es él Es que es la voz, tío Ahí está ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hay sangre en el suelo? ¿Y también en tu arma? Kinon, por favor No es lo que parece Concédeme el derecho a explicarme Y demostrar mi inocencia Tendría que haber escuchado a Tepder Cuando dudaba de invitar a Paganos Y ahora lo ha pagado con su vida Con la muerte de Tepder Gloucester no podrá tener regidor Ojo por ojo Tu clan del Cuervo perderá a su líder ¡A por la asesina! Sin vez se pondrá feo ¡Maya! ¡Bum! Tengo en las manos sangre del nuevo rey Será mejor que no llame la atención ¡A por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo, joder! Junto al río que divide Groucester Junto al río que divide Groucester A la derecha ¡Mable! ¡Mable! ¡Con la asesina! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ja, Dios! ¡A todo el año! ¡Vamos! ¡Hуем! Explora la zona, Sinin Ahí delante está Modron Hola de nuevo Madre, es la amiga del hombre con la pierna herida Esa soy yo Ciertamente, me sorprende verte por aquí ¿Va todo bien? Anoche bebí más de la cuenta e hice el ridículo Ah, esos chismorreos no han llegado hasta aquí todavía ¿Qué necesitas? ¿Reconoces el contenido de esta bolsa? Es una mezcla poco común Hay un druida que la usa como somnífero Un monje llamado Willing echó esta mezcla en mi bebida anoche Sus efectos son potentes Registrad las casas, no puede andar lejos Malditos cristianos Allí después Bien Lo dejamos por aquí, mañana más Si os está molando este Assassin's Creed Valhalla Dejadme un buen like Suscribíos si no vamos a apoyar la serie Para que siga viendo Si es como este, tenemos mañana con más Eibor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!